Yo sé perfectamente cuál es mi responsabilidad y yo tengo claro qué tengo que hacer, qué movimiento, a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que tengo que programar. Yo sé perfecto lo que tengo que hacer. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi esposa estaba dando a luz y era mi primer hijo. ¿Y por qué no avisaste? No, y peor aún. Y mira, y peor aún. A la empresa no le interesa. Le dijo Lopillo, lo mencionamos porque Don Pedro mismo lo ha mencionado, ¿no? Lopillo le dice a Don Pedro, oh, este, hoy no voy a ir a trabajar. ¿Y por qué? Oh, es que va a dar a luz su esposa, la esposa de Lopillo. ¿Y qué? ¿Tú eres doctor o qué? No, no hay manera. Pero ¿sabes qué? De repente van a ser mi hijo. Pero si tú preves, si tú dices, ¿sabes qué? Tal día no voy a ir porque van a ser mi hijo. No, no, no. ¿Pero tú qué vas a hacer? Ya no. Aquí te quedas a trabajar. Así lo entiendo yo. Creo que hay cosas mucho más importantes que en la vida y eso creo que todos lo hemos ido aprendiendo. ¿Sale? Si yo tengo un momento especial en mi vida que quiero vivir, yo prefiero dedicar ese tiempo a mi familia que a dedicarme al trabajo y después no tener familia con quien compartir las cosas bonitas. Entonces, yo por lo menos tengo aquí bien metido qué es mi responsabilidad y todos los días van surgiendo responsabilidades y todos los días uno va asumiendo objetivos. Ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué por qué no lo has hecho? ¿Sabes qué? Ya uno se harta de dar explicaciones. Las cosas no te pasan, uno se las genera solito. Hay que hacerse responsable. Cada quien es responsable de sus acciones y esto de verdad aplica a todo y hace rato precisamente comentábamos, ¿no? De repente suena uno a veces muy cruel y digo uno, pero a veces también uno siente que son cruel con uno mismo. Ejemplo, algún empleo que uno llegara a tener y de repente lo de los niños que me suena hace rato, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tenías que haber entregado y porque no entregaste la comida a los niños, los niños no comieron, entonces estás despedido. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi esposa estaba dando a luz y era mi primer hijo. ¿Y por qué no avisaste? No, y peor aún. Y mira, y peor aún, a la empresa no le interesa. O sea, la empresa está para poderle dar a comer a sus niños, por eso lo están contratando. El que el señor David vaya a tener su primer hijo, a la empresa no le interesa. A la empresa no le interesa, es una cruel, pero de verdad es una realidad. Pues acuérdate, acuérdate que aquí en esta compañía ya pasó eso, creo que con Lupillo, ¿no? Sí, sí, sí. Que le dijo don Pedro, ¿qué tú eres el doctor o qué? Le dijo, le dijo a Lupillo, lo mencionamos porque don Pedro mismo lo ha mencionado, ¿no? El Lupillo le dice a don Pedro, oh, este, hoy no voy a ir a trabajar. ¿Y por qué? O es que va a dar a luz a su esposa, la esposa de Lupillo. ¿Y qué? ¿Tú eres doctor o qué? Yo, fíjate Luis, que yo ahí, digo. Es extremo, es extremo, sí. Sí, 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 o sea, lo que pasa es que, a ver, volvemos a lo mismo. Cuando tienes una responsabilidad que cumplir, pues, o sea, la responsabilidad va por delante porque tienes que, no puedes dejar a los niños sin comer, o sea, no hay manera. Pero, ¿sabes qué? De repente, ¿sabes? Van a ser mi hijo. Si tú preves, si tú dices, ¿sabes qué? Tal día no voy a ir porque van a ser mi hijo. No, 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 ¿pero tú qué vas a hacer? Ya no, aquí te quedas a trabajar. Así lo entiendo yo. Creo que hay cosas mucho más importantes que en la vida, y eso creo que todos lo hemos ido aprendiendo, que el solamente dedicarle el tiempo al trabajo, ¿sale? Si yo tengo un momento especial en mi vida que quiero vivir, yo prefiero dedicar ese tiempo a mi familia que a dedicarme al trabajo y después no tener familia con quien compartir las cosas bonitas, ¿me explico? Entonces, yo ahí sí discrepo un poco de Don Pedro, me parece un poco extremista, como regreso al comentario del qué están haciendo los artistas el domingo. Ok, Don Pedro tiene la mentalidad de que él todo el tiempo trabaja. Él creo que nunca se ha ido de vacaciones, creo. O sea, es la mentalidad de Don Pedro. No toda la gente pensamos igual. Habemos quienes decimos, ¿sabes qué? El sábado, Luis era uno de ellos, el sábado y el domingo me voy con mi mujer y punto, que rueda el mundo. Los demás así también tenemos nuestra propia manera de pensar. Y eso no me hace ni un flojo el hecho que yo decida dedicarle el domingo a estar tirada ahí viendo películas con mi familia. Eso no me hace un flojo, eso no me hace menos exitoso, eso no me hace menos responsable. Ándale, o menos responsable. Simplemente yo elijo. O distraído. Exacto, exacto. ¿En qué momento puedo a lo mejor distraer mi responsabilidad para yo también ser pleno en otras áreas? O sea... Pero fíjate qué importancia es, Luis. Yo elijo cuándo. O sea, es que tienes que elegir cuándo vas a ser rebelde, ¿no? Y prevengo también. Y prevengo. Entonces, por ejemplo, en aquella ocasión yo creo que si Lupillo realmente no tenía una emergencia, no era el chofer que tenía que llevar a la escuela donde iban a, si no fuera, y no iban a comer los niños, vaya, o sea, podía o no podía faltar. Sí, no faltaba. Entonces, pero si de repente no hay nada diferente, porque realmente donde tenía que estar es ahí donde iba a nacer su primer hijo. Pero hay ciertas ocasiones que de repente no puede, porque uno tiene una responsabilidad. Me vi en una situación en la cual tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Estoy trabajando y es bien grave para muchos, por decir una palabra, para muchos dueños de empresa. O sea, todos los empleados, si tenías 100 empleados, vamos a poner un ejemplo, 100 empleados. Entonces, en la esquina de la oficina había un parque. Entonces, el dueño de la empresa abre la ventana y mira el parque en el cual están todos sus empleados, los 100, con toda su familia. Y él está trabajando en su empresa. Entonces, al otro día, lo que hizo fue despedir a los 100 empleados. Porque dijo, ¿sabes qué? O sea, estoy yo trabajando, yo el dueño de la empresa estoy trabajando para mis empleados, no que mis empleados están trabajando para mí. Entonces, es una situación de verdad que tuvo que tomar una decisión drástica de cualquier forma, pero al final de cuentas, esa decisión, cada quien es responsable de sus acciones. Entonces, había una persona, me acuerdo muy claramente de que estaba llorando una persona. Le digo, ¿qué te pasa? Se murió un tío. Ok. ¿De qué se murió? De cirrosis. ¿Y por qué le dio cirrosis? Es que tomaba mucho. Ok. Ok. A ver, y suena cruel, de verdad. Ok, suena cruel, pero es una realidad. Vamos a ponernos en retrospectiva. Señor David. De regreso para atrás. Ah, déjame para atrás. Ya, entonces tú tienes cuatro... Sí, no, no, no. Este, y por ejemplo, le digo, cuando estaban todos juntos, toda la familia, y estaba este tío, ¿qué es lo que hacía? No, pues tomar. Ok. Y todos, ¿qué le recomendaban? ¿Y qué le decían? No tome tanto porque le va a hacer daño. ¿Correcto? No, pues sí. ¿Y él qué hacía? Seguía tomando. ¿Correcto? Sí. ¿Y cómo lo mirabas? ¿Contento? Bueno, estaba haciendo lo que más le gustaba. A final de cuentas, esa acción iba a tener una consecuencia, y la consecuencia precisamente es la que deriva del día de hoy. Pero a final de cuentas, él fue responsable de sus acciones. Mira, Lira Luis, la responsabilidad la tiene que medir uno mismo. A ver, a mí, por ejemplo, a mí me molesta que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Porque yo sé perfectamente cuál es mi responsabilidad, y yo tengo claro qué tengo que hacer, qué movimiento, a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que comprar, qué es lo que tengo que programar. Yo sé perfecto lo que tengo que hacer. Es porque soy consciente de mi responsabilidad. Si entonces a mí me molesta que me estén diciendo, oye, ¿ya hiciste esto? O sea, si no lo he hecho, créeme, si no lo he hecho, es porque estoy resolviendo otras cosas, y por esto no lo he hecho. Es por algo, pues. Pero no es como lavarme las manos y decir, no, es que fulanito me dijo, no, no. Eso es evadir tu responsabilidad. Entonces, yo por lo menos tengo aquí bien metido qué es mi responsabilidad. Y todos los días van surgiendo responsabilidades. Y todos los días uno va asumiendo objetivos. Ok, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. ¿Qué por qué no lo has hecho? ¿Sabes qué? Ya uno se harta de dar explicaciones. O sea, te callas. Oye, no, no, y simplemente que esto, sí, ya lo tengo en la mira. Punto. ¿Cómo por qué voy a dar explicaciones del por qué no lo he hecho? Por lo menos yo soy responsable y creo que toda la gente debería de tener ese nivel de responsabilidad. Luego andamos llorando. Bueno, andan, me voy a sacar de la ecuación. Luego andan llorando porque las cosas no se les dan. Pero, a ver, ¿qué tanto le estás? O porque les va mal o porque algo les hicieron. A ver, ¿qué tanto abonaste tú a que te pasara lo que te pasó? Yo creo que las cosas no te pasan. Uno se las genera solito. Hay que hacerse responsable. No, es que me corrieron de la empresa. ¿Por qué te corrieron? No, es que le caía mal al jefe. No. ¿Qué hiciste? ¿O qué dejaste de hacer? Hazte responsable. No nomás es echar culpas. Hazte responsable. Fíjate que se me hizo bien chévere la palabra esa. Que tú abonas para que te corran. Y sí es cierto, ¿eh? Sí. Va uno abonando poco a poco, pero uno no se da cuenta. Fíjate que, déjame mencionar algo. Muchas personas a lo mejor no sepan de que aparte de que Ángela es artista de Cintas Acuario, ella también tiene una labor administrativa aquí en la empresa. Entonces, en una ocasión, una persona se fue y se quejó de que, en el caso mío, no iba yo a supervisarlo. Pero no estaba yo prácticamente ahí al lado, viendo que hiciera su trabajo. Entonces, y me preguntaron, este, oye Luis, es que se quejaron de ti por esto. ¿Qué pasa? Es que me dijeron de que la persona esta no está haciendo su trabajo porque no estás tú presionándola. O presionándolo para, entonces le digo, bueno, pues, ok. Y, no, pues, nomás estaba diciendo y se rió, en este caso de don Pedro, ¿no? Este, en el caso de Ángela, o lo que acaba de mencionar, mencionó también a Paulina. Y hay muchas otras personas que elaboran también que muchas personas ni siquiera saben que existen. Pero, son personas con las cuales nosotros podemos confiar de que no tenemos que estar Ahí. Al lado hinche, hinche, hinche. O sea, para que hagan el trabajo y precisamente por eso es que están en el lugar que están.